Que es un contacto estrecho. Esto también es importante que todo el mundo lo sepa por lo que acaba de explicar el gobernador. Toda persona que conviva, familiar o no familiar con un caso de COVID positivo. Toda persona que no conviva, pero sea compañero de trabajo o familiar que haya permanecido a una distancia menor de 2 metros, por lo menos 15 minutos, sin uso de barbijo o tapabocas, sin respetar la distancia social y compartiendo utensilios, mate, vasos, cubiertos, botellas, con un caso confirmado de COVID. Toda persona que haya brindado cuidados a un caso confirmado, sin la medida de protección adecuada, mientras que el caso haya presentado síntomas, 48 horas antes de iniciarse estos síntomas. ¿Qué debe hacer un contacto estrecho? No salir del hogar. Cumplir todas las medidas de cuidado dentro del domicilio, domicilio, incluso dentro del domicilio usando el tapabocas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que explicó el gobernador. El contacto estrecho, que no tiene síntomas, va a ir a hoteles y se va a testear a partir del séptimo día. El paciente que es COVID positivo, que no tiene síntomas, es decir, asintomático, va a estar en los hospitales de campaña. El paciente adulto, que sí tenga síntomas, que requiera oxígeno, que tenga que ponerle una vía, es decir, un suero, que sea moderado o grave en pacientes respiratorios, que puede ser sospechoso o ya confirmado de COVID, va a ir al hospital San Roque. El mismo caso, si es un niño, va a ir al hospital materno infantil. Y el paciente positivo o no COVID, positivo o no COVID, que tenga un problema quirúrgico, traumatológico, cardiológico, neurológico, va a ir al hospital Pablo Soria. Esto quiere decir que ahora el hospital Pablo Soria también va a atender pacientes que tengan probabilidad de ser COVID positivo o COVID positivo confirmado. Acá en Capital, un paciente ambulatorio que no esté dentro del hospital, que concurra un puesto de salud, que concurra un CAPS o nodo, que tenga síntomas leves, se convierte automáticamente en sospechoso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle el tratamiento en ese puesto de salud o en ese nodo. Y va a volver a su casa. En su casa se va a aislar de la familia en alguna habitación o va a tratar de tener la distancia y el barbijo. Va a estar en observación entre 12 y 24 horas y va a ser seguido por un médico por asistencia virtual, es decir, por telemedicina. Van a ir y soparlo a la casa si el paciente ya es sospechoso. Y si es necesario, porque empeoran sus síntomas, se va a activar el protocolo y va a ir el SAME a buscarlo. Le pedimos a la población no concurrir a las guardias de los hospitales Pablo Soria, materno infantil, ni a los centros de especialidades norte y sur, es decir, a Carlos Alvarado y al SNOPEN. Si usted tiene estos síntomas que acabamos de describir, voy a repetir. Si usted está en el puesto de salud y tiene síntomas leves respiratorios, es decir, supongamos un refrío, vaya al nodo, le van a dar un tratamiento y va a volver a su casa. Tenga la precaución de aislarse de la familia para tratar de evitar a contagiar al grupo familiar. ¿Por qué? Porque usted puede llegar a ser un caso COVID positivo. Lo vamos a ir y sopar a la casa y vamos a darle el resultado. Si usted por casualidad empeora, va a ir a buscar el SAME a su casa. Así que como dijo el gobernador, tengamos tranquilidad, no nos desordenemos, así el sistema de salud le puede dar respuesta y no colapsa. Eso es todo, señor gobernador. Gracias.